Música Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela. No te hace falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen, vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela. Despierta tu mente, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela. Nadie controla tu imagen, vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela, despierta tu mente. Música 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 Música